Cada momento en la historia de una nación requiere el mejor equipo, el mejor equipo para liderarlo y para llevar a cabo las transformaciones que se necesitan. Colombia vive hoy un momento muy especial, cuando nos aproximamos a la paz, cuando se avecina el posconflicto con sus desafíos y sus inmensas oportunidades, cuando seguimos fortaleciendo nuestra economía, reduciendo la pobreza y la desigualdad. Para este momento particular, he decidido hacer unos cambios en el gabinete ministerial para asegurar que en los próximos meses, en los próximos tiempos, nos acerquemos cada vez más a estos objetivos. El gabinete que hoy estoy anunciando responde a varias necesidades. Primero, será el Gabinete de la Paz, un gabinete conformado por colombianos que, independientemente de que hagan o no parte de la actual coalición de gobierno, le apuestan y le han apostado con decisión a apoyar el proceso de paz. colombianos que creen, como yo, como la inmensa mayoría, que nuestro país no tiene por qué seguir soportando una guerra interna de más de medio siglo. Segundo, será el gabinete del posconflicto. Para eso, estará conformado por personas de todas las regiones y de todas las tendencias políticas, personas que representan esa diversidad y esa paz que sólo se consolida en los territorios, en todos los rincones de nuestra geografía. Tercero, será el gabinete para consolidar nuestra economía y nuestra lucha contra la pobreza. Sabemos bien que la paz no es sólo la terminación del conflicto armado. La paz exige, demanda justicia social. Que las personas más pobres que sigan encontrando oportunidades para salir de la pobreza. Que sigan las personas más pobres educándose y mejorando su calidad de vida. Que la economía siga produciendo esas oportunidades. Para eso, me seguiré rodeando de los mejores. Y así las cosas. Ingresan al gabinete las siguientes personas. Como ministro de Justicia y el Derecho, Jorge Eduardo Londoño, ex gobernador de Boyacá, miembro del Partido Verde, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, como ministra de Trabajo y Protección Social, Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático, como ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacotir, actual directora de ProColombia, Samaria, del Partido de la U. Como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, actual gerente del Plan Pacífico de la Presidencia de la República, chocuano, del Partido Cambio Radical. Como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, ex alcaldesa de Barranquilla, del Partido Cambio Radical. Como ministro de Transporte, Jorge Enrique Rojas, exalcalde de Manizales, del Partido de la U. Y como lo anuncié la semana pasada, el nuevo ministro de Minas y Energía será Germán Arce, actual gerente del Fondo de Adaptación, Vallecaucano, del Partido Conservador. Los demás ministros quedan ratificados. Y en cuanto a los cambios en la Casa de Nariño, se harán modificaciones en su estructura y también de nombres, que en su momento anunciaré. Entre tanto, el ministro consejero Rafael Pardo quedará encargado del Ministerio de la Presidencia, que a propósito volverá a ser lo que era antes la Secretaría General de la Presidencia. Como queda visto, el nuevo gabinete tiene unas características muy especiales. Aumenta la presencia de las mujeres e incluye a un destacado representante de la comunidad afrocolombiana. incluye a todas las regiones del país, el Pacífico, el Eje Cafetero, el Caribe, la región andina. Incluye a personas de partidos políticos diferentes a los de la unidad nacional, como el Partido Verde y el Polo Democrático. Este es, entonces, el gabinete de la paz, el gabinete del posconflicto, el gabinete de la lucha por la equidad, por el empleo, por la prosperidad. Y aprovecho para agradecer de todo corazón a los ministros que me acompañaron hasta el día de hoy. Ellos trabajaron con dedicación, con verdadero sentido de patria y merecen toda, toda la gratitud de los colombianos. A Yesir Reyes, a Lucho Garzón, a Cecilia Álvarez Correa, a Gabriel Vallejo, a Luis Felipe Henao, a Natalia Abello, a María Lorena Gutiérrez. Muchas, muchísimas gracias. A partir de ahora, con este equipo renovado y fortalecido, vamos a seguir trabajando por ese país que he propuesto a los colombianos y que cada vez tenemos más cerca. Una nueva Colombia en paz, mejor educada y con mayor equidad. Muchas gracias. Gracias.